La paz es el sueño del lado de toda Colombia, pero en especial de quienes han sido víctimas del conflicto armado. Mi sueño era ese, conocer a mi padre y poderlo abrazar. Él cuando se le toca el tema se ve que los ojitos se le llenan de lágrimas y dice que qué lástima no haber podido conocer a mi padre, compartir con él tantas cosas. Yo tenía 13 años cuando lo asesinan a mi padre. Requiere desarmar los corazones para que una verdadera reconciliación sea posible, aseguran quienes han sufrido el horror de la guerra. Yo no soy nadie para juzgarlos, pero sí espero que la justicia colombiana lo haga y Dios también. Yo sé que ellos algún día tendrán que rendirle cuentas a Dios de todas sus acciones que cometieron acá. Hay dolor, es muy diferente al dolor, al rencor, al odio, es muy diferente. Sí, hay bastante tristeza. De mi parte, por lo menos yo no les tengo rencor. Gracias a Dios nunca he albergado ese odio. Para quienes han tenido que aportar con sangre la paz, es el camino más seguro para recomenzar. Eso es lo que todos queremos, y en especial yo, quiero que esta guerra se acabe, de que ya no hayan más niños que tengan que pasar por lo que yo pasé. Gracias. Gracias. Gracias.